Copa América 2021, partido Argentina-Chile. A los 57 minutos se patea un penal. El VAR chequea las imágenes de la acción completa y al chequear el rebote del arquero no observa ninguna infracción, por lo que confirma el gol del jugador número 11 del equipo rojo. A continuación, los audios de VAR. Para ahí. Perfecto, para ahí. Ahora, quiero ver la intervención, también está amplia. El arquero está leyendo una mano. El portero tiene el pie en el área. Y acá, dale adelante, ese jugador, dale adelante. Dale adelante, adelante. Sigue adelante, dale a correr. Mira, Eustina, está haciendo mano de Vargas. Perfecto, ya la revisó. Dale adelante, dale adelante, dale adelante, dale adelante. Quiero ver acá. Ahí, dale una detrás de arco. Una posible mano del jugador número 11. Perfecto. Ahí veo cabeza, no veo mano detrás de arco. Detrás de arco o inversa. Que me muestre la cara. Está muy cerrada, no se ve nada. Dame la reversa, dé esa reversa. Sí, tranquilo, monstruo. Estamos revisando. Perfecto, no tienes un ángulo que me muestre el pie de Vidal. El pie de Vidal. Sí, ahí. No, ahí fue una patada. Eso, ahí. Cabeza clara. Cuando patean, no está en truante. Perfecto, listo, perfecto. Dale atrás, dale atrás, dale atrás, dale atrás, dale atrás. Dale atrás, más atrás, en el momento penal. Nosotros no vemos mano en cancha. Veo cabeza de barca. Ahí, ahí, mira. Ahí cuando, más adelante, más adelante. Ahí cuando ve este, considero que el jugador no está invadiendo. Sí. Está perfecto el cobro, listo. No considero que tengamos la intervención. Y la mano, no encuentro mano del jugador número 11. Considero que el gol es correcto, listo. Sí, sí, no puede decir que el gol es correcto, listo. Número 11, 11. Cabeza, ahí, para ahí. Ahí, ahí. La baja izquierda. La baja izquierda. Esta, mira, esta no tiene, no, es que no tengo otro ángulo, no, perfecto. Wilmar, chequeo completo, puede reanudar. Ok. Gracias. Gracias. Gracias.